Hola que tal amigos y gente de YouTube, les habla su amigo el YoGadgets y en este video les traigo a los mejores celulares para jugar Free Fire en este 2021 y sobre todo por un precio bastante económico, así que si te interesa ve este video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los detalles, bueno así que empecemos Muy bien amigos, así que voy a comenzar con 3 teléfonos que son bastante económicos y que te van a servir para poder jugar en gráficos estándar a FPS bastante estables pero sin embargo debo de resaltarte que ya puedes activar las sombras y los gráficos ultra, así que ya te puedes dar más o menos una idea y es que los primeros 3 puestos de este top lo conforman el Xiaomi Redmi 9A, el Xiaomi Redmi 9C y el Realme C15 El Xiaomi Redmi 9A cuenta con un Mediatek Elio G25 que te va a servir bastante bien para jugar a este videojuego y tanto el Xiaomi Redmi 9C como el Realme C15 comparten el Mediatek Elio G35 aunque debo de decirte que la diferencia entre ambos procesadores es muy mínima y apenas vas a notar un cambio así que independientemente de cual elijas el juego te va a ir bastante genial, eso sí, vete por la versión de 4GB si es posible porque así vas a tener mejor estabilidad y estos celulares se encuentran más o menos en un rango de precio que va de los $2,700 pesos aproximadamente hasta los $3,500 más o menos así que si los ves a buen precio y crees que son una buena opción para ti, amigo, adelante muy bien así que sigamos, aquí ya empezamos a llegar al plato fuerte de todo este video y me atrevo a decir que son las mejores opciones calidad-precio y que ya a partir de aquí el juego te va a ir de perlas perfectamente y es que en esta posición se encuentra el famosísimo Xiaomi Redmi 9 este teléfono ya te va a correr Free Fire perfectamente con todos los gráficos en ultra y a 60 FPS lo mismo ocurre con el Realme 6i que están más o menos en el mismo rango de precio y comparten el Mediatek Elio G80 que este procesador ya te va a servir como te digo perfectamente para jugar Free Fire y aquí yo también metería este teléfono que no es muy conocido porque apenas está en lanzamiento y es que hablo del Realme 7i y es que este teléfono cuenta con un Mediatek Elio G85 que es un poquito más potente pero aún así la diferencia no es tanta pero pues oye, ganar un poquito de rendimiento por prácticamente el mismo precio creo que no está mal y el precio de estos celulares va de los 3000 hasta los 3700 pesos aproximadamente así que si ponemos en la balanza precio y rendimiento creo que estos celulares están bastante equilibrados y en dado caso de que quieras ya grabar tus partidas de Free Fire puedes optar por el Infinix 08 o por el Realme 6S que prácticamente comparten muchas especificaciones como el procesador que es un Mediatek Elio G90T solamente a excepción de que el Infinix 08 cuenta con 8 GB de RAM igualmente ambos se encuentran en un rango de precio de los 3700 hasta los 3900 pesos aproximadamente y se me olvidó decirte que todos los teléfonos sin excepción alguna cuentan con 5000 mAh de batería y algunos cuentan con 6000 mAh así que vas a durar perfectamente un buen rato echándote tus partidas de Free Fire también déjame recordarte que te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado todos los enlaces a todos y cada uno de estos celulares para que puedas echarles un ojo en fin pero dime ¿estás de acuerdo con las opciones de esta lista o crees que hay mejores opciones en el mercado? si es así comenta cualquier duda o aclaración que tengas y si crees que faltó algún celular o alguno de este top no te gusta por favor ponlo en los comentarios y si te gustó este vídeo regálame un grandioso like y si no te gustó por favor dale dislike así que se despide su amigo YoGadgets un abrazo y hasta la próxima ahora sí nos vemos